Frena de eso, noticias. Además, ¿cómo invitamos al pueblo para que se siga sumando en estas acciones porque nos quieren quitar nuestros derechos? Le exhorto a todos que vengan que la lucha, la pelea es peleando y la unión hace la fuerza. Nos afecta a todos como trabajadores, tanto nosotros que estamos luchando como los que se quedan en casa, porque quieren quitarnos lo que se luchó hace años y hoy en día quieren quitarnos todos nuestros derechos. El gobierno está acostumbrado a eso, el PRD está acostumbrado a llegar y quitarnos todos los derechos que hemos logrado conseguir por muchos años. Son lesivas a los derechos de los trabajadores, hacer que los trabajadores trabajen más horas para cobrar mucho menos y de esa manera precarizando la vida de los trabajadores, haciendo que los más humildes sean los que paguen por la situación de la pandemia. ¡Respeto al suero de maternidad! ¡Respeto! ¡Respeto al suero de maternidad! ¡Respeto! Nos ponemos que, porque es una carta abierta para los empresarios acabar con los derechos de los trabajadores. Nosotros como trabajadores y organización repudiamos todo intento que tenga el gobierno, de Nito Cortizo y los empresarios, donde quieren robarle los derechos para entregárselos al empresario. También queremos denunciar que el rey, el grupo rey, va a abrir el sábado en cuarentena total. Los gerentes y supervisores no les interesa la salud del pueblo panameño ni tampoco de sus trabajadores. Es donde vivimos los trabajadores y trabajadoras del barrio. Nosotros nos organizamos y estamos haciendo frente a las imposiciones y el aprovechamiento de la clase económicamente poderosa en asocio al gobierno que se aprovechan para imponer reformas económicas y descorte laboral al pueblo trabajador, desconociendo su conquista e intentando someterlo a solamente la explotación sin recibir lo justo y necesario para la vida. Seguimos diciendo 500 dólares de bonos que es lo justo para una cuarentena sin hambre, internet gratuito y de calidad para el pueblo y que haya justicia para los pobres, no a las reformas al Código de Trabajo. El anteproyecto presentado por el Ejecutivo, en este caso en mano de la Ministra, que supuestamente es el consenso, el diálogo tripartita, un falso consenso porque organizaciones beligerantes de este país que son representativas de la población laboral se levantaron producto de que no se escuchaban los elementos y los argumentos para resolver las necesidades de la población laboral. Llamamos a la población en general, a la población laboral a estar pendientes. No vamos a permitir reformas al Código de Trabajo. No vamos a permitir que se implementen políticas neoliberales en detrimento de los pocos derechos y pocas conquistas que tenemos en la normativa laboral. Ejemplo, la disminución de la jornada de trabajo que desmejora los ingresos del trabajador, que siguen manteniendo responsabilidades y que tienen necesidad de salud y alimentación. Hacemos un llamado, repito, a la población en general, a la población laboral a estar pendientes y activos y combatientes en esta actividad. Frenadeso Noticias.